Funciones del lenguaje Bueno, ya hemos visto la diferencia que hay entre los sintagmas que son las partes que forman las oraciones y la función que tiene una cosa es una persona y otra cosa es lo que hace si va a jugar fútbol futbolista si va a trabajar de cajero pues cajero son distintas funciones entonces los sintagmas les pasa lo mismo son una cosa para hacer distintas funciones las funciones del lenguaje son atributo complemento directo complemento indirecto complemento circunstancial ahora pongo los tipos que hay complemento de régimen complemento predicativo complemento agente complemento del nombre complemento del adjetivo y complemento de la pervia si me dejo alguno ahora lo pondré entonces lo único que hay que hacer al analizar un complemento es ve si es de alguno de estos muy fáciles y uno por uno sabiendo lo que es cada uno y viendo es esto, no es esto, es esto, no es esto por eliminación lo he explicado teóricamente he hecho la teoría he tenido un vídeo donde se explica cómo es qué es el atributo definición y otro que lo he intentado explicar viendo cómo es o sea, si tú si te dicen esto, esto y esto son ruedas pues tú la siguiente rueda la reconoces veo que de ninguna de las maneras es entera y vuelvo a repetir que creo que lo que no hacéis es estudiar y otra parte más importante es que nos interesa cuando te interesa algo te lo aprendes rápido ¿vale? no dudo de la inteligencia si dudo del interés ¿vale? ¿tiene carnet, Antonio? ¿se lo sacaste a la primera? ¿vale? tú también, ¿no? os interesaba a ver, cuando algo te interesa lo aprendes rápido lo que puedo hacer también es poner estas clases como poner las clases de conducir ¿no? ¿es o no? ¿a cuánto cobran las clases prácticas? una pasta, ¿no? las pongo así seguro que le prestáis más atención y yo creo que cobro poco si cobrara más oye, esto me lo van a explicar una vez nada más a lo mejor le prestaréis más atención porque como lo explico tantas veces pues como lo explico otra vez para que me lo vea estudiar ¿no? yo creo que es eso no sé si no tenéis interés mirad con decirlo que a la Paula ya me la he quitado encima al otro también me lo quite que yo no voy a ir al furbo ahí a gritar sois tonos matados unos tontos porque vais a ver furbo ¿no? yo no voy al furbo no me gusta no voy pero no voy a molestar quiero decir yo espero que nadie venga a molestarme atributo no sé cómo explicarlo ya lo he explicado de tantas maneras que es un sintasma nominal o un sintasma adjetival que aparece tras los verbos copulativos yo voy a hacer un repaso ya lo explico un montón de veces ser, estar o parecer por ejemplo yo soy bombero ¿vale? o tú estás enfermo o ella parece feliz en cualquier caso tenemos aquí un sintasma nominal sintasma adjetival que aparece después de los verbos ser, estar o parecer ¿vale? entonces a eso se le llama o hace la función de repito la función de atributo ok ok no creo que tengo ninguna o tanta complicación como le veis si lo veis por encima, no lo estudiáis bien y no os interesa normalmente no lo aprendáis hay un caso en que no es atributo verbo estar, ¿vale? si yo digo yo estoy en estepona en estepona no es atributo porque el verbo estar ahí no es copulativo se podría decir se encuentra en y entonces aquí es complemento de sustancia al lugar no es atributo ¿el sábado? yo tengo el sábado ¿el sábado? de lo de las pruebas te lo dije hace un día ¿qué pruebas? de las pruebas libre esa de para sacarme las dos asignaturas de segundo al tirato ah, vale, vale y en el instituto solo la llevo al balanjo a ver ¿qué pone mayor o menor? para que sea continua sustituyo el 2 por aquí me queda 4A más 12 tiene que ser igual a sustituyo el 2 por aquí 4 menos 2B menos 4 me queda eso ¿te queda eso o no? no ¿no? entonces ¿qué te queda? ¿me haría menos 6? menos 6 no, eh he puesto 2B no sé dónde sale 2B ¿qué sería? 4 menos 2B menos 2B menos 4 4 menos 4 es 0 queda menos 2B ahora hace la derivada pero por ejemplo aquí tengo que ver si es continua no, no, no no, no, no es que aquí te dice que calculé A y B para que sea continua entonces cuando me das los valores directamente saco esto hacia el sistema ajá y queda 4A más 3 igual a 4 menos 2 te quedan dos ecuaciones con dos incógnitas complemento directo es un sintagma nominal o un sintagma preposicional que indica el objeto que recibe la acción del verbo por ejemplo para reconocerlo se puede sustituir por los pronombres átonos los LAS los LAS o pasarla pasiva por ejemplo Juan dio un regalo a su novia y ya estamos ya que estamos vemos también el indirecto el indirecto es sintagma preposicional que empieza por A o PARA normalmente A y que indica el objeto que recibe la acción conjunta de verbo y complemento directo bueno se reconoce porque se puede sustituir por LE o LES entonces en este caso yo puedo ver que sería Juan le dio dio lo dio lo dio a su novia el regalo lo puedo sustituir por LAS así que un regalo es el complemento directo Juan lo dio a su novia y el indirecto se reconoce con el sobre sustituir por LE por ejemplo Juan le dio un regalo ¿a quién? a su novia le sustituye a la novia entonces la novia es sintagma preposicional complemento indirecto otra forma de reconocerlo es pasando a la pasiva el complemento directo pasa a ser sujeto un regalo un regalo fue dado por Juan a su novia ¿vale? entonces lo que era el complemento directo pasa a llamarse sujeto paciente que también lo pueden preguntar en el examen porque vienen los apuntes por Juan es otro complemento ya me quito de encima el complemento agente y el indirecto no cambia entonces el sujeto pasa a ser complemento agente y el complemento directo pasa a ser sujeto paciente ¿vale? otra forma de reconocerlo lo que sea sujeto paciente es el complemento directo de la activa también algunas veces aparece el complemento directo que empieza por A por ejemplo si yo digo el Madrid compró al árbitro tú nunca dirías compró al coche ¿por qué? porque no es una persona esto es un complemento directo de persona si alguien te dice de Madrid normalmente el Madrid le compró es un leísmo está mal dicho ¿vale? por ahí no en Andalucía por otros lados sí que cometen muchos errores lingüísticos o sea no saben hablar no tienen ni idea hablan muy mal aquí hablamos muy bien en Andalucía ¿vale? no digan por ahí que somos unos catetos los catetos son ustedes mayormente el Madrid compró al árbitro el árbitro fue comprado por el Madrid sin embargo una oración muy parecida el Madrid compró un coche al árbitro tiene el mismo sentido pero pero no significa lo mismo complemento directo sería un coche y quien recibe el coche es el árbitro el árbitro